Pues la idea es hacer una excelente labor, hacer el control político que ha estado docente durante estos cuatro años. El tiempo es corto, pero quedan unos temas importantes por tratar. Los compañeros han presentado unas proposiciones importantes para el municipio y la idea es sacar todos estos temas que apremian a la ciudad lo más pronto posible y que se hagan las cosas con responsabilidad, seriedad y sobre todo con transparencia. Estamos pendientes de trabajar por una veeduría pertinente para el municipio de Iupar. Se logre todo lo que uno haya tratado de agilizar en metas, de que uno pueda cumplirle para el beneficio de la comunidad general. Estamos tratando el tema de seguridad, unas contrataciones que se dieron para que se haga la aclaración. Aquí nosotros no venimos a juzgar, aquí venimos para demostrarle que se puede mejorar en el municipio de Iupar con la colaboración de cada uno de los corporados que hemos llegado. Eso es lo que venimos a hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!